Hola, 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 hola. Bienvenidos a esta transmisión, a este vivo con la gente que se sumó a poner su granito de arena para que tengamos esta oportunidad de tomar conciencia de que todos nos demos cuenta que nos tenemos que quedar en casa, que es por vos, que es por mí, que es por todos, cuidarnos, cómo comemos, cómo nos cuidamos. Cuidamos como nos queremos, dibujando, sonriendo, teniendo fe, teniendo la decisión que quedándose en casa, todo es mejor porque es la única vacuna que tenemos. Quedándonos en casa, gracias Beatriz, gracias a la gente del Club Leo, a toda la juventud, a la gente grande, a los chicos, a la gente buena onda de siempre que con una consigna se suman. Y también por acá voy a ver a Vero, una profe de arte, una fotógrafa de lujo, una gran amiga, a la gente que se fue sumando por las redes sociales, por el WhatsApp, y también a Valeria y a toda su familia que pintaron esta bandera lindísima. Por supuesto, Pilar, por todos, quédate en casa, qué lindo mensaje, yo me quedo en casa, otra bandera de la familia de Valeria. También, bueno, gente que me fue compartiendo imágenes, textos, placas, esto maravilloso de Carolina González, que le agradezco enormemente. Silvina, mi familia, también muchas gracias, y Ricardo Bartoszik, este texto que me encantó. La foto del día. También se sumó Silvina Moyano en esto, muchísimas gracias por sumarte siempre. Gente como Almita, que dibujó, que pintó, que se divertió un ratito. Luana, Milo y Verónica, que se sumaron a esta iniciativa. Paula Marín, muchas gracias por los carteles creativos, muchísimas gracias. Y Marta, por supuesto, que en la cuarentena dibuja. Otros hacen dibujos, tareas. Pampita Peregrino, que además se sumó a la transmisión en vivo, muchísimas gracias. Se vienen las hijas de Cecilia, muchísimas gracias por la creatividad. Qué lindo ese arco iris, bueno, salió de vuelta esta cara. Y vamos a ir cerrando este video con la gente de tránsito que nos cuida. Otra vez las chicas de Cecilia. Cecilia, muchísimas gracias por sumarte. Y nos vamos empezando a despedir con este yo me quedo en casa por mí, por vos, por todos. Esta frase, cuando el pescador no pueda salir al mar, utiliza su tiempo preparando y reparando redes. Yo me quedo en casa. Hola, hola, hola. Te dice hasta el próximo encuentro, que estemos bien, que descansemos y que disfrutemos de cada instante y de esta oportunidad que tanto, pero tanto tenemos para aprender, para ser solidarios, para pensar en nuestra familia, en nuestro vecino, en nuestro prójimo, en la espiritualidad, en cómo somos vecinos y sacamos la basura, en cuántas cosas, ¿no? En la gente que uno nunca ve en una terraza, está ahí. En la gente que tiene que denunciar, sabe que es el 107. Por acá, bueno, los farmacéuticos que nos piden exhaustivamente que nos quedemos en casa. Gente que hace barbijos, como Daniela Larroquete y la gente del SIC-1. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Soy Marina Ibarrucea. Hola, hola, hola. En esta cobertura, cuarentena, coronavirus, día 4. Nos quedamos en casa, no estás solo, te escuchamos. Chau, chau, chau.